El viernes pasado el Secretario General de Gobierno simula el combate a los autos chocolate y envía al Congreso del Estado una iniciativa solicitando la dispensa de trámite donde busca sin atribuciones, sin cara de responsabilidad a los líderes de asociaciones civiles haciendo el gobierno del Estado, tratando de buscar hacer prácticamente lo mismo que hacen estas asociaciones. Entonces llamamos al Gobernador a revisar sus atribuciones en este sentido donde reiteramos que con su propuesta de Bonillapafa y la modificación al Código Penal invade el ámbito de competencia del gobierno federal dejando nuevamente sin resolver el problema de autos extranjeros y le solicitamos no le pegue al bolsillo de los que menos tienen ni abuse de su mayoría en el Congreso.